Ok, aquí estoy, no sé qué pasó, pero aquí estamos, otra vez. Ya los veo, ya los puedes escuchar bien. Ok, great class. Ahí estamos, ya va a cargar el fondo virtual, no te preocupes. Vamos a hacer algo, before we continue, déjeme revisar la asistencia, por si puede ensayar nuevamente, sabemos quién está en la clase. Ok, aquí vamos. ¿Qué pasó, qué pasó? Ah, bueno. Aquí vamos, say here or present before we have any other issue. Antes que nos pase algo más con el inter, mejor pasemos a asistencia. Vamos a ver. Say here or present. Andrea Michelle. Andrea Michelle Espinosa. Andrea Michelle. No. Ok. Andrea Nicole Ramos. Andrea Raquel Escobar. Brian Ernesto Elías. Brian Ernesto Elías. Presentation. Excelente. Diana Gabriela Escobar. Presentation. Ok. Fátima Elisa Marroquín. Here is your turn. Ok. Glenda Elizabeth León. Ok. Gloria Carolina Martínez. I'm here. Ok. Héctor Alberto Velado. Hola. Héctor is not here. Iris Yolanda Calderón. Present teacher. Ok. Jacqueline Rebecca Cermeño. Here. Ok, Jacqueline. Jorge Alberto Ramos. Present teacher. Ok. José Enrique Orellana. Present teacher. Ok. Catherine Roxana Sandoval. Present teacher. Very good. Marcia Beatriz Lobos. Present teacher. María Elena Ibarra. Present teacher. Ok. Miriam Edith Rigueros. Present teacher. Sandra Carolina Méndez. Sandra. Present. Ok. No sé si me ha quedado congelada la pantalla porque nadie se mueve. Y la mía también. We can not see you. No podemos ver a Sandra. No sé si solo yo. No, no se pone mirando. No. No lo sé. Wilson Javier Flores. Present teacher. Ahí está Sandra. Ahora sí. En Jenny Carolina Ardon. Present teacher. Muy bien. Ahí está. Ok. Let's go back to the activity that we were having. And let's finish with this practice. Mira. ¿Qué nos hacía falta? Who's that? Estábamos a punto de repasar. Who's that? Jose Enrique. Let me ask you. Jose Enrique. Who's that? My brother? Who's that? Is that your brother? Se me olvidó. A lo sincero. Class. Who's that? She's Jacqueline. She's Jacqueline. She is. Muy bien. She is. Jacqueline. Who's that? Now look at this one. Who's that? She is Sandra. How are those? She is Sandra. ¿Qué más podemos decir de Sandra? She is? My. She is my. Classmate. She is my. Classmate. Okay. And who's that? She's. She's my. Classmate. She is my. Classmate. My. Classmate. She is Fatima. There we go. Who's that? She is my. Classmate. Who's that? He is my. Brother. She is my. Now. Sandra. Please. You're going to ask. These. Really? Okay. Don't worry. Oh. Borroso. En serio. Preguntémosle a Wilson. Wilson. To one of her classmates. Wilson. Go ahead. How old are she? How old are she? ¿A quién le preguntamos eso? A Diana. 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 Preguntemos sobre Diana. Pero le estaría preguntando a Diana. How old is she? O cómo le pregunta a ella? How old are you? Ah. Perfect. How old are you? Diana. It. Um. 22 years old. One more time. Yo? Ajá. Ay, espérenme. ¿Cómo digo? It's a 22 years old. It's 22 years old. Así respondíamos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo corregimos esto? I. I'm trying to hold your soul. No, don't worry. Estamos para practicar. Entonces, en lugar de decir. It's. Remember. We are going to use the bird to be. No vamos a decir. It's 22. Si no. I am. Or I am. Aquí estamos. Aquí está la corrección. Muy bien. Let's continue. Iris. Le pregunta a alguien más. Iris. Iris. This one. Preguntemos sobre alguien. Preguntemos sobre alguien en la clase. Go ahead, please. Um. Tengo que elegir yo a quién. Uh-huh. Exactamente. Like that. Jenny. Ok. Preguntemos sobre Jenny. Vaya. ¿Qué vamos a preguntar de Jenny? ¿Usted me va a decir o yo puedo elegir? ¿Qué vamos a preguntar de Jenny? ¿Cuál era la pregunta? What is the question? Permítame. I guess not. What she's like. Ajá. What's she. No. What's she like, Jenny? Así era. No, 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 no era así. Es que como yo no estuve en la clase de ayer, no he practicado. Ah, you were not here. Really? Sí, es que no tenía electricidad ayer y tampoco internet. Ok. No se preocupe. Gloria. Entonces, Gloria. Pero sí quiero practicar, si gustan, me preguntan. Vamos a ocupar otra, no se preocupe. Va, está bien, gracias. Ok, excelente. Thank you. You're welcome. Gloria, preguntemos sobre alguien. ¿Sería esa misma pregunta? What's she like? Ajá. No, Jenny está bien. Ok. What's she like? She's very nice. She's very nice. Ok. She's funny. She's funny. She is funny. Ok. She's friendly. She's friendly. Oh, ok. ¿Cuándo ocupamos esta expresión or this question? ¿Qué queremos averiguar con esto? What is she like about appearance or personality? Es como lo que le gusta. No, no, no. Don't confuse this one. No es sobre lo que le gusta. Queremos saberse su personalidad. Ah, ya. What is she like? What she like? No que le gusta a ella. No. Sino sobre su personalidad. Ok. Eso es lo que vamos a ver ahora. Don't worry. Sigamos. ¿Cuáles nos hacen falta? Let's use this one. Take a look at this one. Do you still remember about this? When are we going to use this? To find out about what type of information. Ajá. No. ¿Cómo es un lugar? ¿Cómo es un lugar? Ok. ¿Cómo es un lugar? It's beautiful. It's beautiful. ¿Qué más podemos decir de San Francisco? Nice. Very nice. It's very nice. It is. Very nice. And what if I ask you about El Salvador? ¿Qué me dirían de El Salvador? What? It's dangerous. Come on. What is El Salvador like? ¿Qué me dicen de El Salvador? It's dangerous, really? Are we going to say that about our country? It's small. Small. Friendly. Small. It's small. ¿Es país pequeño? Ok. It's small. Beautiful. Oh, yeah. Of course. It's small, but it is beautiful. It's very amazing. It's amazing. También me gusta. It's beautiful. It's an amazing place to visit. Y tenemos tanto que decir. Muy bien. Ok. So, going back to the explanation, I really need you to practice. Necesito que practiquemos todas estas preguntas. La que vi que se les olvidó un poquito fue esta. This one. Who's that? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? ¿Quién es ese? ¿Quién es esa? Who's that? Y otra que olvidamos un poquito fue esta. What is he like? What is she like? ¿Cómo es esa persona? Pero de personalidad. No de apariencia. Please, you need to practice asking these questions. Practiquen utilizando estas preguntas. And what is the topic for today? Let me show you the topic that we have. And today, in this class, we are going to practice using adjectives. Let me ask you, what are the adjectives? ¿Qué son los adjetivos? ¿Quién me puede decir? For what are we going to use adjectives? ¿Qué son los adjetivos? Sirven para describir a las personas. There we go, to describe people. Solo personas. Objetos, lugares, lugares. Places. So we are going to use adjectives to describe people. Ajá. Para describir people. Pero en este caso, ¿será solo su apariencia o describimos también algo más? What do you think? Apariencia física, cantidades, cualidades. Physical appearance y también personal. Vamos a describir dos cosas. Apariencia física y personalidad. Los adjetivos se ocupan para ambas cosas. ¿Ok? Let's see what we have here. En la plataforma tenemos un video that you are going to review. Vamos a revisar la sección número tres del last exercise that we have there. And we are going to practice using adjectives. Vámonos al curso. Aquí está también. Section number one. No, section one. ¿Qué estoy diciendo? Section number three. Let's get down. Me he revisado el chat. ¿Alguien ha escrito? Teacher, una pregunta. One question. What is your question? Yo estaba llenando lo de la plataforma. Ajá. El 3.4. ¿Listro? Ajá. Y yo estoy, bueno, estaba poniendo la, estaba reponiendo. Ajá. Y en unas estoy poniendo lo correcto y no me sale, siempre me sale rojo. ¿En cuál? ¿En cuál? Conversación número uno o conversación número dos? Ah, tenemos tres conversaciones. ¿En which one? Sí, tres. En this one, en la tres. En la, en la uno, tengo una. Y en la, también tengo, son tres que tengo, que no me salen. Ok, Fátima, ¿cuáles son? Hagámoslo ahorita. Don't worry. Es hora de hacerlo. Vamos a ver. ¿Cuál será? ¿Reventemos? Ahora le digo. Don't worry. Ok. Ok. Don't, eh, don't know, don't know she from, eh, como es como Ucrania, algo, Ucrania. ¿En cuál? ¿En cuál? En esta. Abajo de Laura, Laura from Sheikusa. En la B. Laura, Laura, where is it? En la conversación 2. En la conversación número 2. Laura, Laura, Laura. Aquí está. Abajo de Laura. Laura from the U.S. ¿Era esa? Yeah. Será la, 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 la que está abajo de Laura. La número B. Let her be. Ok. Ok. No. She's from the U.K. Ok. Identifiquemos qué tipo de información me están dando primero. Recuerden que es una secuencia. Una conversación lleva una secuencia. Entonces, easily, fácilmente, la primera parte de la conversación me puede dar una pista de cómo responder la segunda parte. Laura from the U.S. ¿Qué me están preguntando? Oh, ¿qué estoy preguntando? Is Laura from the U.S.? Is Laura from the U.S.? Is Laura de los Estados Unidos? Y miren que me dicen acá. No. No. Ella no es. Entonces, I am going to use the verb to be. En este caso, para decir que no, 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 she's not. She's from the U.K., del Reino Unido. She's from the U.K. Dicha, ¿verdad que sería como una, una pregunta, pero en plural? Which one? No, en plural. Es plural, por la abreviación. Ese ejercicio, she is. Ese ejercicio, esa, 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 se podría decir la frase, she is, es como en un verbo plural y no en uno singular, porque singular solo sería she. No. Acuérdense que cuando ocupo esto, she is, eso es la forma corta de el verbo to be. No significa que la S me esté pluralizando, sino que es la forma corta de decir she is, ella es. Ok, y yo lo pongo así, yo lo tenía así, pero él me sigue dando robo. A mí le pasa también. Voy a probarlo ahorita. Y son en otras también, no solo en esa. Aclaremos, ¿quién más le aparece ese error? A mí me pasó ese error desde la semana pasada. De hecho, perdón, interrumpa, depende de dónde lo hagan, por ejemplo, yo lo hago desde una laptop y hay una configuración que es del teclado. El teclado cuando está en español no les toma la apóstrofe, entonces tienen que cambiarlo a inglés para introducir el apóstrofe correcto y no van a tener problema. Fíjense que la respuesta está correcta, si se fijan, eso es lo que tenemos que usar, pero, there we go, lo que nos está diciendo acá, Jorge, es correcto. Si yo estoy utilizando el apóstrofe, me lo va a reconocer como correcta. Ya van a ver, porque si esa es la respuesta correcta, no hay otra. Pero si yo estoy utilizando una tilde, no me lo va a aceptar, me va a reconocer algo más la plataforma y les va a decir que es incorrecto. Hagan esto, copien y pegan lo mismo, solo que le cambian la S a minúscula o solo copien el apóstrofe, que es un poco más fácil y ocupan ese. Pero si en el teclado, en my case, en mi laptop, el apóstrofe me lo reconoce así. Iris, dígame. Yo lo hago en el teléfono, ¿verdad? No lo hago en la laptop. A mí a veces me estaba dando problema, aunque fuera la respuesta correcta, pero me la tiraba en rojo como error, porque de pronto el teclado empieza a escribirlo en mayúscula, la primera. Es correcto. Y si dentro de la oración la respuesta va en minúscula, se la toma como mala, aunque sea buena. Es correcto. Tenemos que respetar también si es mayúscula o minúscula, porque recuerden, en una oración no vamos a estar mezclando minúsculas y mayúsculas, no. Siempre vamos a tener inicial, mayúscula, y luego el resto tiene que ser minúsculas. Por eso mi respuesta va con minúsculas. Y aquí les ponía el ejemplo. En mi computadora, este es el apóstrofe y esta es la tilde. No se parecen, lucen totalmente diferentes. Entonces, si yo voy y escribo mi respuesta con una tilde, en este caso luciría así, me la va a poner como incorrecta. Así que tengamos ese cuidado con el apóstrofe. Pero sí, esta es la respuesta correcta. Miriam, dime. Incluso ahí también, teacher, yo tuve una dificultad porque había unas en donde decía no y no. Entonces, uno bien podría versar y decir no, it's not. Pero realmente la conversación estaba, digamos, un ejemplo. Lo voy a decir en frase, así como por decir en español, pero ya me dijeron que tengo que pensar así en inglés. Entonces, es así, mire. Digamos un ejemplo. Yo digo, en la conversación está versada que, digamos un ejemplo, mis papás son de, ¿qué? De sonzonate. Un ejemplo. Son de sonzonate. Entonces, ya tengo que usar el verbo they are. Ya usado como por ellos, ellas, nosotros. Entonces, hay veces en las conversaciones uno tiende a equivocarse porque uno puede decir, estoy platicando como en dos personas, ¿verdad? Yo y otra persona. Ajá. Entonces, allí también es como que en ese ejercicio también se puede, o sea, como que no te lo agarraba el servidor, ¿verdad? Cuando uno lo está vaciando. Porque uno fácilmente pudo haber dicho no, it's not. Pero no lo refería a dos personas, sino que a más personas. A más personas. Ah, entonces, ahí está el verbo de they are. O no sé, where are. Quizás no en sí el verbo, sino la conjugación correcta del verbo. Porque ese es el verbo to be. Con they voy a utilizar are, la estructura correcta del verbo to be. Pero muy bien, Eddie. Siempre hay que identificar de qué estoy hablando. ¿De quién? ¿De qué sujeto? Y de acuerdo a eso. Exacto. Pero es que eso es lo que yo siento que a mí me afecta. Porque yo siento que lo pienso muy en español, muy, 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 no en inglés. Pero no se me frustren. Vamos iniciando apenas módulo uno, clase número, ¿qué? Pero vamos bien avanzados todos. Pero vamos bien. Pero no preocupes. Todo esto se va a repetir. Esto es cíclico. ¿Ok? Lo que vemos ahorita lo vamos a ocupar en las siguientes dos clases o probablemente en el siguiente módulo y así. No es que lo vea una vez y se desaparece el tema. No. Es como que vamos recopilando cierta información y luego la utilizamos y la volvemos a explicar. So, please. Lo ideal es, si yo no he entendido, teacher, veamos esto. Detengámonos acá. ¿Ok? Y lo vamos a hacer ahorita con lo, el repaso de el midterm exam. Wow. Miren la hora. Se nos fue bien rapidito. But don't worry. Ya vamos a llenar esta parte. Recuerden utilizar la puntuación correcta. Si no, nos va a seguir dando errores. Yo lo hice así. Ya lo corregí. Lo copié y lo pegué. Está bien. Perfecto. Me alegra mucho. Muy bien, Fátima. Fíjense que ese tipo de preguntas muchas veces le sirven a sus compañeros para saber qué hacer en caso de que no me sirva también a mí. Ok. Here we go. We are going to listen about these examples about adjectives. And then we are going to practice. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn adjectives, which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio, and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, co-worker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend, before we continue with examples, we are going to listen again. Antes de ver los ejemplo, listen. Antes de ver los ejemplo. Hi, everyone. In this class, you'll learn adjectives, which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. Here we go. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. Okay. Tall. He's really tall. She's short. She's a little heavy. She's a little heavy. She's thin. She's thin. He's handsome. He's handsome. She's very pretty. She's very pretty. They're good looking. They're good looking. She's really friendly. She's really friendly. He's quiet. Now, what I would like for you to do is to give an example of each adjective that you learned. I would like for you to talk about a friend, a family member, co-worker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend, John, is really tall. My cousin, Mary, is a little short. My co-worker, Chris, is a little heavy. After you do this, you should share your work in our discussion forums. Okay, we are going to stop here. Look at the examples that we have. And what is the formula? ¿Cuál es la fórmula que estamos utilizando para poner los ejemplos? Using adjectives. Identifiquemos la fórmula. My cousin, Mary, is a little short. And? My co-worker, Chris, is a little heavy. Okay, aquí paremos. Miren la fórmula que vamos a utilizar. First, what do we need first? Un sujeto, we need a subject. And then, okay, vamos a borrar, está muy grande ahora. Subject, like this one. ¿Qué sigue después del subject? El verbo. Ver to be. ¿Y luego qué le sigue? Un complemento. Ajá, exacto. El complemento. Y en este caso, ¿qué tipo de complemento tenemos? Un adjective. Subject, ver to be, and adjective. Don't forget about this one. Subject, ver to be, adjective. Veamos si se cumple esta fórmula en los ejemplos. ¿Quién es el sujeto? Who is the subject? My friend. My friend. ¿Será solo my friend el sujeto? My friend John. My friend John. Okay. I want you to look at this one. No siempre el sujeto va a ser una sola persona o un nombre. Miren acá. Hay tres palabras para expresar el sujeto. My friend John. Hasta ahí llega el sujeto. In the second one. En la segunda, ¿quién es el sujeto? In the second sentence. I can't see Mary. I can't see Mary. Mary, the same. We have all of these words together that they are going to form in this subject. Y en la número tres, who is the subject? Michael Walker. Michael Walker, please. Michael Walker, Chris. Ahí está el sujeto. Pongamos el subject in red. And after that, what do we need? ¿Qué necesitamos después? Bear to be. Bear to be. ¿Y cuáles son las formas del bear to be? Bear to be. I, C, R, and R. And R. Ok. Is. Is. And is. Aquí en todo vamos a usar is. Creo que fue coincidencia, pero puede ser am o puede ser are. Depende del sujeto que yo esté utilizando. And what do we need? Then, después, ¿qué necesito? And. Adjective. 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 Porque esto es tiempo. Solo por encima es. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? No, no entendí la pregunta. What was the question? Ok. Quiero que vean esto. Este es el adjetivo. Tall. Short. And heavy. Entonces. ¿Qué es la palabrita que no subrayé? Really and little. ¿Qué será eso? ¿Un complemento? Sí. Y fíjense que ese es un adverbio. Pero todavía no hemos llegado a la parte de conocer los adverbios. Entonces, por eso, quedémonos con el ejemplo. My friend John is tall. Mi amigo John es alto. My cousin Mary is short. My coworker Chris is heavy. Estas palabritas se llaman adverbios. Y nos funcionan para resaltar la información, para reforzar la información que yo estoy dando. Mi amigo John no es alto. Es muy alto. He is really tall. My cousin Mary is not short. No solo estamos diciendo que es short. Sino que es a little short. Es algo pequeña. My coworker Chris is heavy. No solo estoy diciendo que mi compañero Chris es pesado. Sino es un poco pesado. It's a little heavy. Así que esa es la estructura. La básica es estructura básica. Es la que les comparte acá. Subject. Better to be. And adjective. Pero si ustedes quieren también le vamos a agregar a nuestra fórmula un adverbio. Un adverbio para resaltar la información. Puede ser entonces subject. Plus better to be. Plus adverb. And then we have an adjective. Ustedes deciden cuál fórmula utilizar para dar opiniones sobre alguien más. In this case about physical appearance. Sobre apariencia física. Allá están las dos fórmulas que ustedes pueden seguir. Ok. Los adverbios pueden ser really, little y tenemos muchos más. Pero para describir la physical appearance utilizamos generalmente estos dos. Really and little. Really vendría a ser como muy, muy. Esta palabrita. Muy alto. Y little viene a hacer la función o lo podemos traducir como un poco. Un poco. Ok. Preguntas. Questions about this. Preguntas, chicos. No hay preguntas. No. No. No, dice. Solo uno de la clase. Bueno, tomar ese no, como que nadie tiene preguntas. No, entonces. No, entonces, dicen. Pues sí, digan sí, teacher. Ok. Vean lo que tenemos acá. We have how many examples? Three, six, nine, twelve. Catorce. Catorce adjetivos. I have 14 examples of adjectives to describe people. And I told you. Les dije que existen dos grupos. Los grupos de adjetivos. Unos. Para describir el qué. Eh, para describir personalidad. Ah, personalidad y la otra. Apariencia. Apariencia. Muy bien. Apariencia y personalidad. ¿Qué van a hacer ustedes? In groups, van a poner en categorías, cuáles son los adjectives para describir apariencia. Y me van a agrupar en otra categoría, cuáles son los adjectives to describe personality. ¿Sí está claro lo que van a hacer ahorita? ¿Sí? Agrupar los adjectives to describe appearance. And then you are going to group the adjectives that you are going to use in order to describe personality. Ok, vamos a trabajar ahorita en grupos. Ya les comparto esta imagen. Questions, preguntas. ¿No? Yo sí quiero que me pregunten y no me preguntan por qué. ¿Cuáles vamos a agrupar, perdón? Tenemos catorce ejemplos de adjetivos. En la picture que les voy a enviar. Y esos catorce los van a dividir en dos grupos. Un grupo para adjectives to describe personality and another group of adjectives to describe appearance. Un grupo para adjetivos que describen personalidad y otro grupo para adjetivos que describen apariencia. ¿Oye sí está claro, chicos? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Ok. Ahí va ahorita la información en WhatsApp. Just give me one second. I don't know why. No sé por qué ahora está un poco lento el interno. ¿Será que hay aquí de vacaciones también la clase? No, ¿verdad? Sí. Mañana es el mes patrio. Mañana. ¿Y qué van a hacer? Ahorita que les envío las cosas a WhatsApp. Díganme, ¿cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus planes para mañana? ¿Qué van a hacer? Dormir todo el día. ¿Qué van a hacer? Descanso. Descanso. Yo voy a ir a desfilar. ¿Es muy bien? You need to. Necesitan ir a desfilar tomorrow. Ok. En mi caso, I'm going to stay home. En mi caso, me quedo en casa. I don't have classes tomorrow. Vamos a descansar. Ok. The first picture is about the explanation. Y aquí va la segunda picture. Miren. Second picture. Ok. ¿Cuánto tiempo necesitan para agruparlas? Está bien, cuatro minutos. Yes. Ahí me confirmaron sí. Grupos. Vamos en grupos. Go, please. It's time to work. Here we go. Please, participate. Go, please. 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 Gracias. ¿Alguien recuerda que es Hamzong? Hamzong es Guapocro. Ok, recuerda que esto es un trabajo de grupo, es un trabajo grupal. Así que todos hablan. Speaking, please. Estamos comparando ahorita. Estamos escribiéndolo. No, mejor hagamos todos de un solo. Speaking. Si no, nos hablamos más de los tres minutos. Ok. Excelente. Pretty sería parte de apariencia, ¿verdad? Sí. Handsome. Handsome también sería apariencia porque estoy diciendo que Guap. Exacto. También con Luquín. 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 ¿Qué significa? Buen parecido, como tipo. Ajá. Ah, ok. Como decimos nosotros. Es bien tipo. Ah, ok. Puesto en apariencia. A. C. La B también. F. Vaya. As is young. And. N. N, thing. No, porque... La n es, thing, es como joven creo yo. Yo sé, si sería como apariencia. Delgado. Ah, pues delgado. Sí es delgado. Ah, pues sí es apariencia y.. Ah, pues les de danas personalidad. Give. Entonces, ¿cómo quedaría? Tiene que ser personalidad. Tiene que ser personalidad, ¿verdad? Sí, es personalidad. Shine, no sé qué es. Shine. Al que tiene el traductor. Dicen acá que es tímido. Sí. Sí, tímido. Tímido, muy bien. Tiene que ser personalidad. Tímido, muy bien. Shine, es de apariencia. Apariencia, sure. La acá. Tal. Alto. 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 Tímido, muy bien. Tímido, muy bien. Ok, time to compare what we got. Veamos qué obtuvieron del ejercicio. Tímido, muy bien. ¿Heavy significa pesado de, como el temple, pesado o pesado de que es gordito y es así? Sí, es de apariencia. Ah, pues sí, pesado. Podría ser como alguien fuerte. No, ese es otro adjetivo. Strong, strong. Ok, fíjense lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a revisar las respuestas. We are going to compare. Y a la misma vez vamos a hacer oraciones. Here we go. Who has a question? ¿Quién te pregunta? Yes. Algún diccionario que podamos descargar en línea. Diccionario. Fíjense que a veces no es necesario. Sí, se lo voy a recomendar. Hay algunos que nos sirven muchísimo para obtener, ¿cómo se llama? No solo traducir, sino que obtener como una definición. Word reference. Sí. Ah, bueno. Sería bueno porque. Miren, este es el que yo ocupo más que todo. Porque me da ejemplos, me da definiciones, me da oraciones incluso. Word reference. Me gusta mucho. Y hasta la pronunciación. Hasta la pronunciación está ahí. Muy bien. Word reference. Busquen así la página. Y digamos que ustedes quieren saber esta palabra. Appearance. Le va a dar la pronunciación. Le va a dar ejemplos. Definición incluso. Así que ese es muy bueno. Wilson, eso te recomendaría. Thank you. Word reference. Ok. Appearance. ¿Cuáles encontraron con Appearance? Los marco con Blue. Everybody can participate. Anybody. Appearance. Vamos clase. Pretty. Pretty. Me gusta. Pretty, handsome. Pretty and handsome. Remember, we are always going to use pretty for girls, for ladies. Nunca lo vamos a usar para chicos, para hombres, no. Pretty is only for ladies, for girls. And handsome is only for boys. Pretty is only for girls. 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 Señoras. Chicas. Ok. Ok. Pretty, handsome. ¿Qué otro ejemplo tengo? Good looking. Good looking. Good looking. Es para ambos, ¿verdad? Ah, muy bien. Good looking. Aquí tenemos la idea. Idea. Miren la A y la C. Estos dos. A los dos le llamo good looking. Good looking. Good looking. They are good looking guys. Ellas son personas o ellos son personas de buena apariencia, que lucen bien, que son bonitos. Good looking. ¿Qué otra es para apariencia? Short. 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 ¿Esa es para? Apariencia. Short. Apariencia. Letter K. Short K. Es pequeño. Tall. Tall. Heavy. 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 Heavy es, acuérdense, que tiene peso. Miren la letra F. Miren a este chico. Miren a este chico. ¿Cómo está él? Miren. He? Heavy. 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 He's heavy. 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 Y lo opuesto de heavy es. Thin. Delgado. Thin. Delgado. Delgado. Muy bien. Thin. Okay, now we need to have the examples about. Physical appearance. Ya está. ¿Qué me falta? Personality. Lo voy a marcar con green. Thin. Tell me. La B, ¿qué significa? La B. Guapo. Guapo. Yeah. Gracias. Okay, personality. Yo lo voy a marcar con green. Please. No. Otra vez blue. Come on. I need another color. Okay. Red. Ahora sí. Con rojo. Vamos. Personality. ¿Cuáles me faltan? Talkative. Talkative. Me gusta hablar mucho. Talkative. Or talkative. Friendly. Friendly. Amigable. Friendly. Kind. Amable. Kind. Kind. No skin. Kind. 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 Gracioso. Quiet. 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 Callado. He's quiet. Es muy callado. No es quieto. Callado. Serious. 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 Muy serio. Muy serio. Uh-huh. Shy. Shy. Tímido. Tímido. No me gusta hablar. Shy. Shy. No me da pena decir las cosas. Okay. La última actividad es, como ya identificamos qué significan, vamos a hacer oraciones. Okay. Five sentences. Cinco oraciones utilizando mi estructura. ¿Se acuerdan de la estructura? Subject. ¿Qué le seguías? To be. Better to be. Better to be. Y el adjetivo. El complemento como un adjetivo. Muy bien. Okay. Five volunteers. Esos cinco voluntarios van a salvar la clave. Entre más rápido la hagan, más rápido nos vamos. Five examples. Okay. Okay. No? Uh-huh. Please. Okay. My mother is... Is short. My mother is short. Excellent. Siguiente. Me faltan cuatro veces. For example. My dog is funny. My dog. My dog is funny. My dog is funny. My dog. My dog. My dog is funny. Oh, I'm sorry. My dog is funny. Muy bien. Falcan tres ejemplos. Three more examples. My son. My brother is heavy. My brother is heavy. My brother is heavy. Excellent. Two more examples, please. My sister is short. My sister is short. And the last one, yeah? My sister is pretty. My sister is pretty. My sister is pretty. It's pretty. It's pretty. There we go. Excellent class. Le voy a enviar esta imagen también para que la puedan guardar. No. No. No se preocupen. Vamos a seguir con más ejemplos de esto. La siguiente semana. Nos vemos hasta cuándo. Hoy sí. Monday. 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 Los dos sonrados, son los. Sí, les voy a compartir esto que acabo de hacer. Los azules, es apariencia. Los azules es apariencia. Y los otros son personalidad. Ok. Chao. Dicho, hermanito. ¿Qué pasó? No, mañana. Mañana sí no. Confirmadísimo. Mañana no. Viernes, tampoco. Descansen. Disfruten mucho. Practiquen. con adjetivos Thank you, Tisha See you tomorrow No, see you on Monday, not tomorrow Oh, I'm sorry, see you on Monday Bye-bye, take care Bye-bye Bye-bye